Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Este party empieza, wea, verla como ella frontea, te pichea y se voltea Llámala y desnúdala, este party empieza, wea, verla como ella frontea Te pichea y se voltea, llámala y desnúdala, te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Ni después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Square House Resistencia